Ahora vamos a hacer un corte 45 en este perfil Ya se la saben Medimos el tramo que vamos a cortar, marcamos Y cortamos Volvemos a tomar medidas Volvemos a tomar medidas Volvemos a tomar medidas Volvemos a tomar medidas Ahora vamos a utilizar un ángulo para escuadras Para sacar escuadras Volvemos a tomar medidas 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 ¡Suscríbete! Ahora las vamos a corregir con la lima. Ahora vamos a utilizar unos remaches 532 y una remachadora caserita. Cualquiera la puede comprar, recuérdense de eso y vamos a hacer el marco. Aquí tenemos los cortes ya hechos y aquí tenemos las escuadras también acabamos de cortar. Recuerda imaginar el corte. Ahora le ponemos esta broca, es medida 532. Y la vamos a utilizar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!